de maltrato animal movilizó a la policía en Colombia, metieron un perro dentro de un saco, el que colgaron en la parte trasera de un camión en movimiento. Otro chofer grabó las imágenes donde se aprecia la expresión de sufrimiento del animal. Gracias a este video, la policía identificó al chofer y se espera que le aplique todo el peso de la ley, porque es más animal que el propio perro. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.